La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Virginia Williams Moyer nació el 1 de enero de 1870 en Navesink, Nueva Jersey y murió el 24 de febrero de 1903 en Pensgrove, Nueva Jersey En 1889 se graduó de la Escuela Normal del Estado en Trenton. El 30 de enero de 1890 se casó con el ministro William Moyer de la Conferencia Metodista Episcopal de Nueva Jersey. Un mejor entendimiento del contenido de los himnos cristianos que cantamos y en ocasiones las circunstancias en que se escribieron, además de las vidas y las épocas de los escritores y compositores, enriquecen el espíritu y el entendimiento personal del creyente. Primera de Corintios 14-15 Al igual que su conversación con otros. Carta a los Efecios, capítulo 5, versículo 19 Con este afán, consideremos primeramente el himno A ti pecador, Dios llamándote está, tan apropiado en la predicación del Evangelio. Después de una larga travesía del Atlántico y queriendo arribar al puerto de Nueva York, en medio de una tempestad nocturna, cuantos capitanes, marineros y pasajeros le habrán dado gracias a Dios al divisar por fin las luces gemelas del faro Navesink en Nueva Jersey, Estados Unidos. Por casi un siglo, este faro fue esencial para que multitudes pudiesen llegar con bien a su destino deseado. Virginia Williams Moyer nació y apenas 33 años después fue enterrada casi a la sombra de este famoso faro en Abensin. Historias de la vida marítima, búsquedas de náufragos, rescates y pérdidas, han de haber sido tema común en las noticias en su tiempo. El himno A ti pecador, Dios llamándote está, entre los 40 que escribió, refleja su conocimiento del tema además de una pasión como mujer cristiana muy devota que era por la salvación de las almas de sus semejantes. Aunque muerta, Dios aún habla por ella. La hermana Moyer poseía cualidades sociales, intelectuales y espirituales. Era lúcida, de corazón puro, devota como esposa y madre, una verdadera amiga y una ferviente cristiana. Incansable en su devoción a la iglesia y a todos los intereses morales y religiosos. Tomó parte activa en las diversas organizaciones de la iglesia y en el trabajo de la unión de mujeres cristianas por la templanza. Era una gran trabajadora entre los niños. Las reuniones devocionales la encontraron a la cabeza en sus esfuerzos y muchos indiferentes se han sentido conmovidos por sus llamados a comenzar una nueva vida. Su testimonio fue claro y positivo y en defensa del derecho su incidencia fue fuerte y agresiva. Ella creía, experimentaba y enseñaba la genuina santidad bíblica y era un buen ejemplo de dulce coherencia entre la profesión y la práctica. La señora Moyer poseía una naturaleza poética que fue desarrollando para enriquecer la etnología de la iglesia. La vida, apreciado oyente, es como una frágil embarcación en alta mar. Aunque todo esté tranquilo, el peligro es latente. Dios quiere verte llegar al puerto celestial. No hagas caso omiso de su voz. Él no quiere que perezcas eternamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cristo dijo Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A continuación, damos paso a la lectura del himno A ti, pecador, Dios, llamándote esta. A ti, pecador, Dios, llamándote esta. ¿En vano le dejas llamar? Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Y tú, pecador, que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansas de tanto escucharle llamar. ¿Y qué si se cansara Dios? Si hoy, pecador, el Espíritu ya decide alejarse de ti, dejándote solo, no contenderá, por más que quisieras que sí. Tal vez, pecador, la paciencia de Dios muy pronto se pueda agotar. Y al puerto celeste, al cual te llamó, ya nunca te deje arribar. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. A ti, pecador, Dios llamándote estás. En vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Y tú, pecador, que no quieres oír. Muy sordo ha sido a tu voz. De cansarte tanto, escucharle llamar. Y que si se cansará Dios. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Millones viajando sin rumbo han muerto. Si hoy pecador el Espíritu ya decide alejarse de ti. Dejándote solo no contenderá por más que quisieras que sí. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Dejándote solo no contenderá por más que quisieras que sí. Millones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Tal vez pecador la paciencia de Dios muy pronto se pueda agotar. Y al puerto celeste al cual te llamó. Ya nunca te dejé arribar. Oh, vuélvete ahora. Navega hacia el puerto. Pues Cristo es el ancla allá. Milones viajando sin rumbo han muerto. Tu alma en peligro está. Verde ahora. T ver. Gracias por ver el video